Buenas noches, gracias por estar en las noticias con Alfredo Mata. A continuación les muestro la tabla general del torneo de apertura 2018 en México, la Liga MX. Podemos ver que en primer lugar están los Pumas de la UNAM con 9 puntos, en segundo lugar está el Cruz Azul con 9 puntos, en tercer lugar está Monterrey con 9 puntos, esto por diferencia de goles favorece a los Pumas, en cuarto lugar está América con 6 puntos, en quinto lugar están los Tigres con 6 puntos, en sexto lugar está Santos con 6 puntos, en séptimo lugar está el Necaxa con 6 puntos y finalmente en octavo lugar está Toluca con 4 puntos, posteriormente se desprende el Morelia, Tijuana tiene 4, Querétaro tiene 4, Lobos tiene 3, Puebla tiene 3, Guadalajara, Veracruz, León, Atlas tienen 1 punto y finalmente Pachuca hasta el fondo con 0 puntos y menos 4 goles de diferencia.